Estaba muy orgullosa porque a pesar de que fue el tercer premio, para nosotras fue el primero porque nos enfrentamos a participantes con más experiencia. ...aquí y fíjense si el programa y lo que ellas hicieron vale que se llevaron el premio de la popularidad. Black White, las niñas de la Escuela de Arte, Manuel Muñoz Cedeño, felicitaciones para ustedes. Gracias. Bienvenida una vez más. Tercer premio y premio de la popularidad. Díganme qué les pareció ese tercer premio. A ver, cuénteme. Dime, que tú fuiste la idea del grupo. A ver. No, estamos muy orgullosas porque a pesar de que fue el tercer premio, para nosotras fue el primero porque nos enfrentamos a participantes con más experiencia y nosotros estamos orgullosas. ¡Qué bueno! Óyeme, cuando estuvieron en la semifinal y supieron que pasaban a la gran final, ¿qué pensaron ustedes? Tú que eras la productora, la representante, dime. Nos pusimos muy contentas y se esforzaron más. Se esforzaron más. ¿Qué pasó esa última noche? A ver, ¿qué pasó? ¿Dónde creen ustedes que tenían que haber hecho algo para no haber quedado en el tercero y estar más arriba? A ver. A uno siempre le queda aquello de que yo tenía que haber hecho esto y no haber hecho esto otro. A ver. Bueno, nosotros, aunque no quisiéramos coger el tercer lugar, era sabido porque los demás eran demasiado grandes y nosotros hicimos lo que podíamos y lo que teníamos y cogimos el tercer lugar y del premio de la popularidad orgullosas. Orgullosas, efectivamente. Ahí está la pianista bailarina. ¿Eh? Dime tu experiencia aquí en el Festival de Baile Urbano. Cuéntame. Bueno, muy emocionada. Nunca me esperé llegar hasta aquí porque nosotros nos esforzamos bastante, ensayamos todo el tiempo y lo logramos. Qué bueno. Y ya se reincorporaron a las aulas, ya están en la escuela. ¿Cómo fue ayer ese primer día de reencuentro con los muchachos? Y ustedes contándole que se llevaron el premio de la popularidad. ¿Eh? Todo muy bien. Felicitaciones. De verdad, nos alegramos muchísimo por ustedes y por todos los grupos que llegaron a la semifinal y final de este Festival de Baile Urbano. Gracias, Duboy. Gracias a ustedes. Muchas felicidades. Gracias también a los televidentes. Volveremos el jueves dos en punto en una revista que si se parece a alguien, es a usted. Gracias.